La tiene Selva para la corrida de Modón, el delantero más peligroso va Modón. ¡Uy! Le tiró una zancada a Modón. ¡Gol! ¡Ay! ¡El de la Madrid! ¡Modón! Le tiró una zancada a Suárez Costa. Todo empezó con una pelota que perdió Rodosky. Y a los 44 minutos, entre las piernas le pasó algo parecido al gol de Luján. No lo pudieron parar de ninguna manera, Modón. Buen pase de Selva, de memoria, al espacio ciego para Modón que se fue. No paró nunca su carrera, le pegó muy bien. La pelota le pasó entre las piernas a Claudio Paz. Le tiró una zancada a Suárez Costa que sí lo agarra. Modón prefirió seguir y definió. ¡Gana la Madrid de 1 a 0!